Hola, bienvenidos y hoy no podría ser mejor para todos nuestros clientes de BNVenta de Bienes del Banco Nacional porque además de tener excelentes condiciones, ahora pueden ver todas nuestras propiedades en la nueva página web bnventadevienes.com. Ingrese ahora y empiece a disfrutar de todos los beneficios y descuentos que solo BNVenta de Bienes tiene para usted. Hoy nos acompaña el Ejecutivo de Ventas, Ronald León. ¿Cómo estás, don Ronald? Muy bien, Jennifer. Cuéntenos qué gran oportunidad nos trae para hoy. Claro que sí, el Banco Nacional tiene una excelente oportunidad actualmente en Santana, en la localidad de Río Oro. Cuéntenos un poco más acerca de esta propiedad. Con mucho gusto. Bueno, la dirección exacta es en el condominio Avalon Country Club, en el edificio Parque A-2, apartamento PA-2-102. El apartamento consta de los siguientes aposentos. Salas, comedor, cocina, con una isla central, terraza, baño de visita, tres dormitorios, cada uno con su baño completo. Además, podrá encontrar grandiosas áreas sociales como parques, piscinas, zonas de recreo para niños, etc. Y cuéntanos, don Ronald, ¿cuál es el área de construcción de esta propiedad? Con todo gusto. El área de construcción de esta propiedad es de 197 metros cuadrados. Don Ronald, y para todos los interesados, ¿dónde pueden tener más información? Con todo gusto. Me pueden localizar al teléfono 8313-4679 y mi correo electrónico rleon.fi.cr. Muchísimas gracias, don Ronald, por habernos acompañado. Con todo gusto. Bueno, y nosotros continuamos con más. Y continuamos con más y nos acompaña el Ejecutivo de Ventas, Luis Guillermo Solano. ¿Cómo estás, don Guillermo? Muy bien, usted, Jennifer, un gusto. Que nos trae dos hermosos lotes cerca de la playa. Cuéntanos acerca de esta. Así es, Jennifer. Son dos lotes ubicados en condominios Villa Leona, en Tárcoles, específicamente cerca de Playa Mantas. Los mismos cuentan con una medida de 255 metros y 278 metros consecutivamente. Sobre calles adoquinadas, el condominio cuenta con un área de piscinas. Don Luis, cuéntenos, ¿esta propiedad tiene una ubicación privilegiada? Así es, Jennifer. Estas propiedades se encuentran en un condominio de conseguridad 24 horas, cerca de Playas del Pacífico, además de cerca de Jacó y cerca de San José, sobre la ruta 27. Es un terreno o buenos terrenos que tienen una alta plusvalía y con un constante crecimiento en la zona. Don Luis, ¿y para todos los interesados, dónde pueden tener más información? Claro, me pueden localizar al teléfono celular 8315-6626 o bien a mi correo electrónico lsolano arroba bncr.fi.cl. Aprovecho también para darles el horario de atención que es de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Muchísimas gracias, Don Luis, por habernos acompañado. Gracias a usted, Jennifer. Muy amable. Y recuerden visitar nuestra página web bnventadevienes.com para ver esta y otras oportunidades. Continuamos con más.